Sin tu cariño Dice la gente cuando me mira a tomar Que no mereces que me acuerde de tu nombre Que yo soy hombre y que tu no eres mujer Yo te creía la mejor de las mujeres Que ciego está bajo y lo acabo de entender Pero mujer todo se paga en esta vida Y tu con otro lo vas a pagar también Que la distancia y el tiempo lo borra todo Dice la gente cuando me mira a tomar Que no mereces que me acuerde de tu nombre Que yo soy hombre y que tu no eres mujer Yo te creía la mejor de las mujeres Que ciego estaba hoy lo acabo de entender Pero mujer todo se paga en esta vida Y tu con otro lo vas a pagar también Yo te creía la mejor de las mujeres Que ciego estaba hoy lo acabo de entender Pero mujer todo se paga en esta vida Y tu con otro lo vas a pagar también Música 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 Gracias por ver el video